Las obras de repavimentación de la avenida Zalatitán en la colonia del mismo nombre en Tonalá siguen en pausa, pues entre alcantarillas abiertas e incontables baches, la circulación por este rumbo es muy complicada. No, pues ya prácticamente desde el año pasado. Desde el año pasado. Así es. Se está reparando ahorita un tramo de la avenida Zalatitán, allá pegado a Malecón. ¿Qué pasa con este lado? Pasa de que siempre año tras año viene el mantenimiento, pero si puedes ver, es un trabajo sucio, porque un trabajo bien hecho no estaría en estas condiciones. Nosotros estuvimos por aquí hace un año, año y medio, y nos decían que ya empezaban a repavimentar, que de hecho sí la habían repavimentado, pero hoy en día llegamos y encontramos unas calles que pareciera que tienen años. Ah, pues exactamente, si año con año han venido y han echado pavimento, pero como puedes ver, es trabajo que no sirve. El lado que corre al poniente del periférico de esta arteria tiene un mes de rehabilitado el asfalto. Hoy, fisuras y baches causan la molestia de quienes aquí habitan, pues no comprenden cómo una obra en tan poco tiempo presenta grandes afectaciones. Este lado del lateral me dicen que tendrá un mes que lo acaba de repavimentar, pero ya le vemos bastantes afectaciones. Cuando mucho, cuando mucho, cuando mucho, no pasa de un mes. ¿Y ya se le ven muchas afectaciones? Exacto, y ahora imagínate esto, que es de cada año, te digo, veo, o sea, te digo, repito, un trabajo bien hecho, no estaría en estas condiciones, o sea, nada que ver con otras avenidas, pues que están hechas a conciencia. Habitantes de esta colonia se enteraron por los medios de comunicación de la inversión destinada en obra pública para Tonalá. Por esto es que piden se reparen no solo la avenida principal de Alamedas de Zalatitán, sino las calles continuas, ya que estas también tienen años sin tener mejoría. Ninguna, ninguna, en absoluto ninguna. Pues aquí está la prueba, porque de hecho, si estuvieran cumpliendo, pues lo que dicen, no estuvieran las avenidas así. Ahora sí que desconozco qué compañías o cómo se manejan, porque te digo, si hicieran el trabajo bien hecho, no estuviera así. O sea, y te repito, esto es de año con año, año con año, y acercándose tiempos de aguas es cuando las calles se ponen de plano intransitables. ¿Por qué creen ustedes que se destrocen tanto? Pues digo, porque son muy exageradas los baches, la cantidad tan numerosa de baches que hay. ¿A qué creen que se deba? Al trabajo mal hecho, y te digo, esto no es nada comparado con cuando está en tiempo de aguas, porque en tiempo de aguas, esos son baches tranquilos, son pozos automáticamente, son lunas. La petición es para el ayuntamiento de Tonalá, pues vecinos del lugar no quieren que ha llegado el temporal, las calles no tengan una reparación de calidad, pues si hoy es difícil circular por este rumbo, en ese tiempo es imposible transitar. Que si van a hacer las cosas, las hagan a conciencia, a fin de cuentas es para el bien de todos, y así se evitan de estar a gaste y gaste cada año, porque si están gastando 52 ahorita y 52 el que viene, pues es dinero que está tirándose a la basura y no va a hacer cuento de nunca acabar. O sea, si van a hacer las cosas, conciencia, adelante, y si no, pues mejor, pocas palabras que no les hagan. Con imágenes de Ben Jones, Pablo Toledo López, en su derecho. Con imágenes de Ben Jones, Pablo Toledo López, en su derecho.